Vive la vida, vive tu vida. Ya, Armi, vos que si bien ya sos una señora muy mayor, pero siempre estás al tanto de la tecnología. Entonces traje para compartir con ustedes la mochila que lo hace todo, absolutamente todo. Atende esta mochila súper innovadora. Tiene Wi-Fi. ¿Mochila? ¿Qué? Tiene GPS. No puede ser. Y un sistema antirrobo. Es ideal para ir a trabajar esa gente que vive todo el día fuera de casa, que ya no llega más y que tiene que hacer absolutamente todo. ¡No puede ser! Atención, ahí el hombre va a ir contando, va a ir mostrando qué tiene nuestra mochila. Es un producto, mira, y la conectás al celular. No tiene calentador. Primero te avisa con un sistema cuando el dueño se está olvidando de transportar algún objeto. Eso lo ves para empezar. Que generalmente lleva y ahora no está llevando, te avisa. Y esto lo hace a través de una aplicación que está conectada al celular, ¿verdad? Para que dispare una alerta, por ejemplo, ¿verdad? Obviamente tenés que identificar antes, como configurar todos los objetos que vos quieras, las llaves, el tarjetero, cualquier cosita que vos tengas. Lo esencial que se le lleva a tu mochi. Por otra parte, también cuenta con una cámara que está ubicada en el frente. ¡Pues, espérate! Que transmite todo lo que va captando en tiempo real. ¿Qué? Es una función también que tiene justamente para los que andan en bici, que hoy día, si bien acá todavía no es tan común, pero de a poco nos vamos civilizando, doña Armik, y la gente opta por ir en bicicleta, por ejemplo, a sus trabajos. Sabemos que en el primer mundo... Sí, hay muchos. ...casi todos ya van en bicicleta, por ejemplo, por su trabajo. Después, atende esto. Tiene la función de un puerto emisor de señal de Wi-Fi, o sea que te permite estar siempre conectado a la red. También integra el sistema de carga inalámbrica, que llena toda la batería del celular de las computadoras o de las tablets. ¿Qué? Sí, te juro. Hay poquillas, tenés, peás. Y último, tiene una luz LED que se enciende cada vez que vos abrís tu mochila. O sea, esto es ideal, por ejemplo, para buscar las cosas cuando estás en la oscuridad o en lugares poco iluminados. ¿Y qué pasa si se te derrama tu yogur, por ejemplo, adentro? No, nada. Y no es tanto para llevar tu yogur. ¿Cómo pico lo vas a llevar tu yogur? Pero en tu merendero lleva a la gente que sale a trabajar, por ejemplo, y ya sale con su merendero ese, ¿cómo que se llama? Que por dentro tiene térmico. Térmico. Claro. Aparte es un merendero, ñarmi. Acá con nosotros toditos metemos nuestra mochila. No, pero esas pues son mochilas para llevar tu tablet, la computadora. La matula. Todo lo que, tus herramientas de trabajo. Y las herramientas de trabajo son muy importantes, las matulas son cosas imposibles de no llevárselo. Y lo llevas, llevas en tu, ¿sabes cómo dicen los niños? Que estoy segura que tu sobrina, Maica, dice en tu lonchera. No, ella no tiene esa cosa. Llevas en tu merendero, hija. En tu merendero. En tu merendero, en el tárter. Por si acaso no lleven nomás yogur, o ponen una bolsita otra vez tu yogur, para que no se caiga encima de la luz. Qué falta de gramos. No, no, está completo, no lleno mi expectativa. Bueno, le falta para la parte alimentaria. Llega a venir a Paraguay y vas a ser la primerita en Renerval, que todo lo quiere. Primero necesito la computadora pizza. Bueno.